Hola cabros del Facebook, hoy me tiro un peo Hola chicos, hoy les voy a contar la razón de por qué no subí video por un buen tiempo Lo que voy a hacer es intentar contar a detalles mi situación actual Y quiero decirles algunas cosas antes de empezar Lo primero es que se suscriban al canal y le den like a este video Ya que revisando mis estadísticas de YouTube Me di cuenta de que la mayoría, creo que el 90% de los que ven mis videos No están suscritas Y bueno me gustaría que lo hagan para que podamos seguir creciendo en este canal La segunda cosa es que me sigan en Instagram Ya que publico noticias importantes del canal Tanto malas y buenas noticias Y la tercera cosa, es que para los jugadores de Five Nights at Freddy's Ar Especial Delivery, tienen mi código de amigo abajo de la descripción Para que me agreguen y puedan mandarme sus animatrónicos para atacarme Ok sin ya nada más que decir, empecemos este video Para los que me siguen en Instagram y ven mis historias Sabrán que estuve subiendo varias cosas En donde yo les hablaba mi situación Del por qué no subí video en varios meses A continuación les voy a mostrar lo primero que subí en Instagram Hola chicos les voy a explicar por qué estoy muy inactivo en YouTube 1. La primera explicación es que mi computadora actual Una notebook, no corre muy bien el editor que uso para mis videos También no tiene mucho almacenamiento que digamos Cuenta con 20 gigabytes y 2 de RAM 2. Últimamente no tengo tantas ideas para mis próximos videos 3. Estoy esperando una nueva PC Que me pueda correr por lo menos mi editor Y vender la notebook a alguien que le sirva para los estudios o el trabajo 4. Estar 0 2. Estar 0 4. Estar 0 5. Estar 0 2. Estar 0 Así que les pido a los que esperan el nuevo video en mi canal paciencia, porque estoy, como dije antes, la nueva computadora que espero que me corra bien los juegos y mi editor de videos. El próximo video que tengo en mente, es el especial de los 100 suscriptores ya que por fin, llegamos a la meta así que para eso tengan paciencia. Les pido por el amor a Dios, que corra muy bien la nueva computadora. Y también que puedan compartir mi canal con sus amigos o familia, o lo que sea para que me den más ánimos de subir y crecer de paso. Estoy sorprendido que desde que estoy inactivo al canal, muchísima gente se está suscribiendo, se los agradezco mucho. Pero la semana que viene es probable que vuelva, ya que recibí noticias sobre la nueva PC, que utilizaré para editar los videos. Para que les llegue el nuevo video, solo tienen que suscribirse y activar la campanita para que Youtube avise de mis nuevos videos. Gente buena y malas noticias. Lo bueno es que pude recuperar mi editor, y ahora si podemos volver a subir videos de Youtube. La mala noticia es que, la PC nueva aún no me llegó, lo que significa que no puedo subir gameplays. Y la otra mala noticia es que, hay que volver a clases, eso significa que se me va a dificultar subir nuevos videos, ya que tengo que hacer cosas de la secundaria, pero, como yo voy a segunda semana, no tengo que hacer muchos deberes. Nos veremos en el próximo video. Y bueno eso fue lo ultimo que publiqué, en serio que lamento bastante no subir video en meses. Pero algo que mencione es que anduve con problemas económicos. Pero ya que por fin volví, voy a volver a subir videos, solo que para los gameplays, no vamos a grabar por celular, ejemplo. Five Nights at Freddy's. Bueno ya que no tengo más nada que decir, los veré en el próximo video, pero antes de terminar, vayamos con la mesa de saludos. Gracias.